Vamos a hablar de fútbol femenino y vamos a hablar de argentino, de las decanas que estuvieron jugando el pasado domingo por la Copa Santa Fe y obtuvieron la clasificación, el boleto, a los octavos de final de este certamen provincial. Una noticia realmente muy muy positiva para las chicas de argentino que lo consideraron un logro de esos que quedan en el recuerdo porque Juventud Esperanza que fue el rival que estuvieron enfrentando en esta primera instancia de la competencia, un rival durísimo. Empataron ambos partidos sin goles en San Carlos primero y en Esperanza el pasado domingo y tuvieron que dirimir la clasificación a través de los penales. En esa vía, en esa instancia, argentino fue superior, ganó 3 a 1 con tres penales tapados por Nati Velázquez. Nati que, bueno, es una arquerasa y que en este caso se destacó para darle la clasificación a argentino, a las decanas, a la siguiente fase del torneo. Jimena Gareto, Ruth Sosa y Karen Acosta fueron las chicas que convirtieron sus penales. De esta manera argentino, bueno, avanza a los octavos de final donde en esta instancia va a estar enfrentando a polideportivo José Arijón, equipo que participa de la Liga Galvense. No conocemos mucho realmente, pero bueno, sabemos que en esta primera instancia del torneo este equipo de Arijón venció 6 a 0 en el global a Santa Paula de Galvez. Así que evidentemente es un buen equipo y argentino va a tener la posibilidad de enfrentarlo en esta próxima fase de la competencia. Y además, no hay que adelantarse por supuesto a los sucesos, pero en caso de que argentino, de que las chicas argentino puedan avanzar de instancia, que puedan superar a este equipo de Arijón, que no va a ser fácil, pueden llegar a cruzarse con Atlético Rafaela, que estará jugando con libertades subunchales. En esa misma llave, Atlético Rafaela, un equipo, un club que ha sabido jugar en primera división, que junto con Unión, son los dos equipos que le dan un poco de jerarquía, por así decirlo, a esta competencia. Son quizás dos de los equipos que pueden llegar a ser candidatos, así que, bueno, allá está el sueño de las chicas de Argentina, poder enfrentar a las Rafaelinas. Para eso, por supuesto, van a tener que ganarle antes al equipo de Arijón. Domingo 23 y domingo 30 de junio, en principio, van a ser esos partidos. Es decir, no este domingo que se viene, sino el otro. Se estaría jugando la ida en principio en San Carlos, la ida y la vuelta en Arijón. Vamos a estar atentos a las novedades que haya al respecto. Vamos a repasar rápidamente los resultados que nos dejó esta primera fase de la Copa Santa Fe de fútbol femenino. El viernes pasado, Unión de Cañada-Rosquí venció 4 a 0 a Américo de Carlos Pellegrini y pasó con un global de 6 a 0. El día sábado, Gimnasia de Vera le ganó 3 a 1 a Carlos Gardel de Calchaquí y pasó con un global de 4 a 3. Unión y La Salle de la Liga Santa Fecina empataron 2 a 2 y pasaron las Tatengues con un global de 5 a 3. El Atlético Rafael venció 6 a 2 a Atlético Selva de Santiago del Estero y con un global de 10 a 3 pasaron las Rafaelinas. Libertades Unchales venció 4 a 0 como local a San Martín de Montevera y pasó con un global de 5 a 0. Defensores de Barrio Vila y Defensores de Santa Cantarina empataron 0 a 0 y pasó el equipo de Barrio Vila con un global de 4 a 2. Los Andes de Alcorta vencieron 3 a 1 a Argentino de Firmat pero pasó el equipo de Firmat con un global de 7 a 4 y también el día sábado Centenario de Venado Tuerto le ganó 3 a 2 al Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto pero pasó el equipo de Rivadavia con un global de 4 a 3. El día domingo Racing El Campesino venció 1 a 0 como visitante a Tiro Federal de las Toscas y pasó el equipo de Racing con un global de 2 a 0. Defensores de la Costa venció 3 a 1 como visitante adelante de Reconquista y pasó con un global de 3 a 2. La victoria de Argentino 0 a 0 ante Juventud de Esperanza en el Gualdino Maradona pasó con un global de 0 a 0 y 3 a 1 en los penales. Fue la única serie que se definió por penales lo que indica la paridad de esa serie. Polideportivo José Arijón venció 3 a 0 a Santa Paula de Galvez y pasó con un global de 6 a 0 y estará enfrentando a las decanas. A Diur le ganó 3 a 1 a Social Lux de Rosario y pasó con un global a Diur de 4 a 3 y por último se hizo largo esto. Aprendices de Casildenses venció 1 a 0 a Alumni de Casilda y pasó con un global de 2 a 1. Son muchos partidos pero bueno queríamos comentarlos a todos. Hay dos partidos que se van a estar definiendo esta semana. El jueves juegan Defensores de Arthrom y Sportman de Roldán. Ganó el equipo de Roldán 2 a 1 en el partido de ida y el domingo jugarán Totora Juniors contra Independiente de Chañer Ladeado. Ganó 3 a 1 el equipo de Totoras en el partido de ida. Copa Santa Fe de fútbol femenino. Las jugadoras de Argentino consiguieron el pasaje el boleto a los octavos de final.